¡Buenas tardes de nuevo! Salta el trío de colegiados sobre el terreno de césped. Ambos equipos al completo. Los suplentes se dirigen hacia el banquillo. Se comienzan a colocar ambos equipos sobre el terreno de juego. Y recordemos a todo el mundo que sigue ganando el Benagalmón momentáneamente. 0-2 este encuentro. Recordemos, Coim noveno clasificado y Benagalmón segundo a un punto del líder. Si el partido terminase así, esperemos que no, por los intereses de nuestro club, Miguel. Y ahí cambios, Antonio, en el Atleti. Sí, vimos cómo estaba durante el descanso calentando tanto Juan Carlos como Cristian, si no me equivoco. Y entran Juan Carlos y Cristian. La verdad que Juan Carlos últimamente haciendo unos partidos bastante, bastante buenos. Se han retirado Ferni y Borja. Borja que poquito a poco va cogiendo un poco el tono físico y su estado de forma antes de la lesión que tuvo. Bueno, vamos a ver qué tal, esperamos, confiamos todos en una buena salida del Atleti. A ver si podemos lograr ese golito que nos vuelve a meter en el partido, tanto a nosotros como a la Fuensanta, a todo el equipo. Y también un cambio en la Fuensanta, en las filas del Benagalmón. Se ha retirado, si no me equivoco, no sabemos, a ver si vemos los dorsales, pero hay una cara nueva sobre el terreno de juego. Que es el número 24, Moja. Y parece que ha entrado al lugar de Andrés, que no vemos Andrés, el dorsal número 27. Andrés que entró para la recta final de la primera parte y ha sido sustituido ahora por Moja. Moja, delantero tanque, con la intención de... Está viéndole, por arriba estamos teniendo muchas dudas y mete más madera para eso. Y comentarte, Antonio, que no es Borja el sustituido, es Iván, ¿vale? Vale, vale. Se han retirado Iván y Ferni por Juan Carlos y Cristian. Juan Carlos ha pasado lateral izquierdo, Enrique adelanta su posición y Cristian hombre por hombre por Ferni. También vamos a hacerle una recomendación al club de nuestros micrófonos, que es que le paguen un curso de inglés a Pete y a Wilson, dos de los directivos del club que son los encargados del sorteo en este caso. Gracias a nuestro patrocinador Isabel Gámez, donde a uno de nuestros frentes guiris le ha tocado hoy el sorteo de este fabuloso jamón. Y a ver si aprende un poquito de idioma. El idioma no, el inglés no es el fuerte de nuestros directivos Wilson y Pity. Bueno, podemos ver ahí. Hay un jugador de Belén a Galvón en el terreno, pero la colegiada no interpreta de nada y deja que siga continuando el partido. Vamos a ver, Miguel, si tú estuvieses en el banquillo del Coim, ¿cuál sería tu apuesta? ¿Salir estos primeros 10-15 minutos? Sí, sí. Evidentemente sería salir un poquito fuerte. Hay que meter un poquito de intensidad en estos primeros minutos, sobre todo para meter a los jugadores, para meter miedo a Belén a Galvón y meter un poquito a la Fuenzanta en el partido. Buscar ese golito que puede incendiarlo todo, ¿no? Lo tenemos todo perdido, 0-2, un resultado muy adverso. Por lo tanto, es lo que haría. Balón muy pasado y saque de banda a favor del Belén a Galvón. Estamos teniendo suerte, estamos ejecutando bien esos tornes. Hemos tenido ya varios tornes y no lo teníamos rematarlos. También vamos a aprovechar y dar un saludo a Juanma, que ha venido a ver el Coim, un aficionado de Córdoba, muy seguido del Córdoba y ha venido a disfrutar en esta ocasión del Atleti de Coim, como buen aficionado y abonado que es de este club. Directamente desde Córdoba, recién llegado. Un amante del balompié. Salido, salido claramente. Ahí está, ha tardado ahí un poquito de suspense del colegiado, pero el balón salió claramente. Será Enrique el encargado de sacar de banda, ahí va Enrique. Saca hacia Cristian, Cristian se la devuelve, toca de cabeza, intenta llevarse el balón. Pero el balón se ha ido claramente fuera. Y saque de banda a favor del Belén a Galvón. Galvón también ha retrocedido un poco las líneas, ha compactado más el equipo, ha dejado claramente a Moja arriba, solo, para que desarrolle, como se suele decir, su guerra de guerrilla. Ahí va el Belén a Galvón, se la saca de banda, saca larga de arriba buscando a Moja, para que Moja lo baje con el pecho. Ahí tropezó, cuidado ahí, Moja hace valer su zancada. Tocamos hacia Cristian, Cristian toca suavemente hacia Coleta, Coleta se la devuelve a Cristian, lástima no se ha llegado a entender, recupera el balón López, volvemos a recuperar nuevamente el balón, lanzamos arriba, buscando a Coleta. Toda la ventaja para la zaga, intentó ahí Coleta llegar al balón, pero muy bien cubierto por el capital, Lolo, tirando de experiencia, entorpeciendo el avance de Coleta, y saque de puerta a favor del Belén a Galvón. Ahí va Hugo, lanza el balón arriba, toca Moja de cabeza hacia atrás, interesa llevarse el balón Lolo. Tocó Juan Carlos, golpeó el balón en el pecho de Lolo, el balón fuera y será saque de banda a favor del coño. Ahí va Juan Carlos, Juan Carlos que busca a Cristian, Cristian baja con el pecho, muy bien Cristian ahí, lástima, intentó lanzar demasiado rápido el ataque, pillando a traspié a Coleta y el balón hacia Hugo. En estos momentos ya así viene a Galvón ya al ritmo andando, controlar el máximo el partido de que... Fútbol control, ¿no? No tienen todo lo que sea volver el partido un poquito al otro no le conviene y a ellos pues todo tranquilidad, todo... Cuidado ahí esa pelota. Cuidado ahí. Y está claro que el juego del Benagalbón va a hacer balones arriba a Moja y que Moja intente bajar, controlar y esperar una jugada de segunda línea. Ahí muy bien el Coín tocando, sacando el balón al toque. Ahí avanza Jesús, falta muy clara de Moja. Amarilla. Sí, debería ser tarjeta, ¿no? Sí. Poto, Moja, Poto, Poto listo ahí, Moja, ¿no? Una jugada ahí sin el más mínimo peligro, ganarse una amarilla, pues bueno, un Poto... Sí, pero Moja habrá salido con unas instrucciones muy claras de su míster. Sí, bueno, pero una cosa apretada y otra cosa gusta la amarilla. Eso ha ido ahí a gustar la amarilla. No tiene sentido. Sí, pero lo mismo el míster ha dicho, Moja, tú vas a estar 20 minutos a resolver terreno del juego. Búscate una amarilla. No, esa es la palabra exactamente. Veo que está cortito hoy, ¿eh? No, no, no sé si es cortito, pero... El día del padre no te sentó nada bien. Despeja Benagalbón, balón hacia los dominios de nuestro capitán Antonio. Antonio toca hacia atrás, hacia Pablo. Pablo hacia Jesús. Jesús lanza arriba buscando a Cano, deja pasar a Costa. Ni Cano, ni Coleta llegaron. Y saca a Hugo. Hugo hacia Costa. Acosta levanta, lanza el balón arriba. Balón directamente fuera y nuevo saque de banda a favor del Coim. Bueno, pues el partido más o menos bajo los mismos derroteros, ¿no, Antonio? La Atleti lo está intentando, pero la verdad es que el Benagalbón se defiende bastante bien y no estamos prosiguiendo llevar peligro a la portería rival. Falta muy clara sobre Cristian. Y oportunidad para el Coim. Buscaremos puerta, buscaremos un centro. La verdad que está bastante lejana. ¿Por qué no pegar la puerta, Antonio? Yo buscaría puerta, ¿eh? Sí, aparte Jesús le pega bastante bien desde... desde estas distancias. ¿Por qué no, Antonio? Ir a probar. Desde aquí vemos a Hugo súper chico en la portería, ¿no, Miguel? Lástima, Bustoa y Potente. Pero golpeó la barrera. Saque de banda a favor del Coim. Juan Enrique sacan corto. Buscamos el centro. El balón la toca a Rubén. Gol, gol, gol. Gol de Juan Carlos. Vamos ahí. Perfecto ahí. Perfecto la dejada de Rubén. Y Juan Carlos ahí como si fuera definiéndolo a la derecha espectacularmente. Pues esto lo le pedíamos, Antonio. El dinaderío se enciende. 1-2 en la Fuensanta. Y como habíamos comentado, Juan Carlos últimamente haciendo unos buenos partidos. Sí, sí, sí. Y la guindita al pastel. Que sangre fría. Y ahí también el Atleti ha entrado. Juanma, jugador del Juvenil A. Por... Y venga que vamos otra vez, Miguel. Claro, esto lo le pedíamos. Este golito va a incendiar el partido. Va a molestar, ¿no? Ahí a... Llega un poquito tarde ahí, ¿no? Sí, sí. Llegó el jugador, el coijo José Manuel, un poco tarde. Y un poco de barullo. Sí. Llegado a los debates. Y se nota que el gol de Juan Carlos es como un coste molotón, ¿no? Claro, es lo que veníamos comentando. Necesitaba que prendiera un poco el partido y lo ha conseguido. Lo agita todo, ¿no? Enciende al ganaderío, enciende a nuestros jugadores. El partido lo veníamos comentando, ¿no? Estaba en el fútbol control del Benal Galvón. Galvón. Pero la verdad que muy bien jugar Carlos, ¿eh? Ha definido ahí con una sangre fría, con su pierna mala, con la derecha. Muy bien ahí, es nuestro central. Y tarjeta también para nuestro preparador, Raúl. Estaban ahí protestando mucho nuestro cuerpo técnico y se veía venir. Bueno, vamos a jugar al fútbol. No vamos a meternos en estas batallas porque al final son minutos, ¿no? Que no se están jugando. Se retira Borja, que parece que a lo mejor en el banquillo ha visto la segunda amarilla. No sabemos. Ahí en el barullo, ¿no? Sí, este había ahí un barullo y estaba todo cubierto ahí. Pero vaya, Borja ha sido expulsado. Sí, sí. Se dirige hacia el vestuario. Borja estaba dentro del terreno de juego. Estamos ahora mismo con 10 jugadores. Estamos con 10 jugadores, Antonio. Es verdad. Borja estaba... Nos habíamos confundido con el cambio. No fue Borja el sustituido. Bueno, pues expulsión de Borja, pues... Y cuidado. Y gol. 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 Gol de Acosta. Gol del Benagalbón. 1-3. Duró poco la felicidad. La fue en Santa, Miguel. Con uno menos. Pero todavía hay que confiar, Miguel. Sí, pero... Dos masazos muy fuertes, ¿no? La expulsión de Borja y acto seguido el 1-3. No estuvo ahí muy fino nuestro portero ahí en esa salida, ¿no? Ahí, si sales tan lejos de tu portería, tienes que ir con mucha seguridad, ¿no? Para llevarte el balón o, si no, mejor no salir, ¿no? Y Acosta ya doblete para el central del Benagalbón. Y muy complicado, Antonio. 1-3 con 10 jugadores. Nos ha durado, como bien dices, por la letrería, ¿eh? Ya está tocando ahí el Atleti. Tocó ahí a los ojos a Manuel. Su Manuel le gustaría el lado izquierdo para Juan Carlos. Vamos a ver si el dicho de Miguel que con 10 se juega, que es mejor que con 11. Te gustan los tópicos y a mí también, pero... Cuidado ahí, ¿eh? Madre mía. Recupera muy bien Juan Carlos ahí. Se la lanza hacia Rubén. Muy listo y muy bien colocado Hugo, atajando esta oportunidad. Pero hay que poner toda la carne sobre el asador, Miguel. Ya no valen contemplaciones. Lo que no entiendo muy bien ha sido la expulsión de Borja, ¿eh? No sé porque la falta, ¿no? Era José Manuel el que lo había hecho, parecía, ¿no? No sé si habrá sido por las protestas. Nuestra situación de comentarista, la verdad que... El barullo de todos y... Pero ya te digo yo que ni el heladerío, ¿eh? De la Fuensanta es muy consciente de que estamos con 10 jugadores, ¿eh? Porque no ha habido prácticamente protestas ninguna sobre trasestación. Bueno, pues el más difícil todavía, Antonio. Toca remar más fuerte, Miguel. Creo que ahí con el barullo nadie se ha contemplado esa opción, ¿no, Miguel? De que estamos con un jugador menos. Va, corta muy bien Antonio el balón. Juan Carlos toca. José Manuel abre hacia Jesús. Jesús toca nuevamente. Pone un poquito de pausa hacia Antonio. Antonio levanta la cabeza. Lanza el balón arriba. Buscando la internada de Cano. Recupera el balón Rubén. Rubén, Rubén. Va el dribbling hacia Cristian. Cristian abre. Ah, lástima ahí. Muy bien colocado Lolo. Buscamos el centro. Fuera de juego. Fuera juego, Enrique. Pero es este el camino, Miguel. Sí, sí. Hay que seguir ahí intentándolo. Como decíamos antes, sigue llamando la puerta. Martillo pilón. Sí, pero ha sido una pena, ¿eh? Esa expulsión ahí. Luego el gol. Nos ha dado poquita vida. Hemos tenido ahí mucho tiempo para soñar. Lanza el balón arriba a Juan Carlos. Tocaba nuestro filial, nuestro juvenil. Juanma. Ahí va Acosta. 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 Acosta el balón. Se la deja. Cuidado. Gol. 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 Gol de López. Menuda internada cabalgada de Acosta. Sin duda, Acosta y Jairo, los jugadores más destacados del Benagalbón. Y ya, Miguel, ya... Sí, esto se está poniendo feo, Antonio. Bueno, ¿no? 1-4 con 10 jugadores y el equipo muy tocado moralmente, ¿no? Y el Benagalbón, pues, recido. La cabalgada de Acosta desde su área es lo más significativo, ¿no? Es decir, habla por sí solo el estado anímico de cada uno de los dos equipos. Vamos a ver, nuestro miste está preparando cambios porque, bueno, puede, en el estado anímico de están ambos equipos, puede hacer mucha sangre de Pirmenagalbón hoy. Sí, hace falta jugadores de raza, ¿no? Y... Qué pena, ¿eh? Porque estamos siendo muy castigados hoy, ¿eh? También no olvidemos que el rival que tenemos enfrente es el segundo clasificado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y teniendo una lucha de tú a tú con el Marbella, que era el superfavorito antes de empezar la temporada, con jugadores, un equipo hecho a base de talonarios, con mucha inyección económica. Pero vamos, ¿qué todavía queda partido, Miguel? Sigue estrellendo, sigue estrellendo. Te veo que no pierden la fe. Para nada, Miguel. Podemos... Sigue muy arriba porque tienes aquí al talismán, a Sergio. Pero yo estoy empezando a no tener en él, ¿eh? Es complicado ese 1-4, Antonio. Miguel, los otros días, viendo resúmenes y partidos históricos, podemos recordar esa final del Champions del Liverpool, ¿no? Perdiendo al descanso 0-3 y consiguió llevarse la primera Champions Rafa Benítez. Hay, hay muchos partidos históricos. Puede que sea hoy uno de ellos. Pero está complicado, ¿eh? Está complicado, pero si conseguimos meter otro golito más, a lo mejor, ¿no, Miguel? Hace falta algo que te vuelva a incendiar esto, a incendiar la Fuensanta, a meter al público de lleno, al laderío, a los jugadores, a todos. Y busquemos el milagro. No lo aportes, ya te digo. 1-4. Con 10 jugadores. Mucha fe que tener. Le confía una mijilla ahí, Juan Carlos. Vino Moja desde atrás. Volvemos a recuperar el balón. Cuidado, Rubén. Acosta saliendo otra vez de la cueva. Acosta está haciendo un partidazo que... ¡Ahí va Cristian! El partido de Acosta es imperial, ¿eh? En dos goles, siendo el líder de la defensa, esa cabalgada que ha metido aquí en el cuarto gol. Y la verdad que partidazo del... Y no sería descartable que Acosta fuese incluso el que abrió la lata, quien la fue en Santa. Se va Antonio. Entra Méndez. Y doble sustitución también las filas del Benagalbón. Comenzamos con el carrusel de cambios. Y también el míster Benagalbón, viendo también la holgura del marcador, también quedará darle descanso a sus titulares. Sí, un poquito hacer... rotaciones, darle oportunidades a todos. Y doble cambio... En el Balagalbón, Ricky. Y allá las son sustituidos y entran dos compañeros suyos del banquillo. Ahí va Cristian. Cristian se la deja a Juanma. Juanma intenta la encrucijada. Y saque de puerta. Tenía toda la pinta de un saque de esquina. Sí, pero la señora ecología de ahí en línea han interpretado que saque de puerta. Muy astuto Cristian ahí hacia Juanma. Juanma intenta recuperar el balón. Ahí pelea con todo. Tocan hacia arriba. Nuevamente el Benagalbón tocando atrás. Muy listo el Benagalbón, ¿eh? Buscando ahí de Estiziano, buscar el... Controlando muy bien los tempos del partido, como se suele decir. Toca, toca. A ellos no les importa tocar una y mil veces atrás porque van dominando el marcador. Y no os quieren complicaciones, que sea el que corra detrás del balón. Sí. Muy buena imagen de los visitantes, dejando claro por qué están, ¿no? Luchando ahí por el liderato en el grupo y uno de los mejores equipos que ha visitado la Fuerza Santa, Antonio. Sí, sí, desde luego, Miguel. Un equipo muy serio, muy compacto. Y aparte también matadores, ¿no? Sí. La primera parte... Al final el fútbol es eso, el fútbol se gana en las áreas y... Nosotros hemos tenido oportunidad de la primera parte, hemos perdonado y ellos nos han castigado cada vez que han llegado y cuidado ahora. Ahí buscaba Jairo Zugolito. No sé si queréis de vacío de la Fuerza Santa y esperemos por los intereses del coín que sea sin que se vaya de vacío. Ya también nos lo decía nuestro amigo Paco León, ¿no? El fútbol es un deporte que si la pelotita entra somos los mejores del mundo, pero si la pelotita no entra, por muy bueno que seamos, por muy buen despliegue que hagamos, al final... Al final lo que queda son los goles y es el resultado y... Pedían cambio, pero el Linier no ha autorizado hacer el cambio. Está Alex Pérez. Sí, pero no sé por qué no lo puede hacer. Ahora sí. Se realiza el cambio. Sí, yo por Enrique. Alex Pérez por Enrique. Pasado Javi Méndez aquí al lado izquierdo. Cuidado ahí porque ya estamos... El equipo está totalmente roto. Y porque es que esto es... Ahora estás con 10 jugadores, estás perdiendo en casa, entonces las ganas de ganar, el espíritu competitivo te dicen de ahí arriba, pero claro, estás con uno menos, entonces te pillan a la contra rápido y es complicado. Es complicado. Estos minutos van a ser complicados de aquí hasta el final del partido. Es muy complicado de gestionarlo. Claro. El gen competitivo, el gen ganador te pide ir arriba, buscar... buscar el gol, pero claro, estás con uno menos, Antonio Ipazo que va ganando uno cuatro y que está controlando el partido muy bien. entonces te puede venir algún golito más y hacer la derrota un poquito más dolorosa. En estos minutos, Miguel, como míster, si te pusiéramos debajo la camiseta de Portillo... Cuidado ahí que va Lolo, cuidado Lolo... Viene ahí Pablo. Pablo atajando esa oportunidad. Y está claro que el Benagalón no da por suficiente el uno cuatro. Sí, está gestionando muy bien todo el transcurso del partido. No están acelerando, pero sabe que van a tener sus oportunidades por las necesidades del Coim. cuidado ahí ese balón, cuidado. Toca Mendes de cabeza enviando el balón fuera. Lo que te iba a preguntar, Miguel, en esta situación ¿cómo gestionaría el partido? ¿Damos el uno cuatro por bueno? Antonio, yo sabes que no me gusta, pero el partido la verdad estamos ante un gran rival y con diez jugadores ahora mismo quizá lo mejor sería que no nos hicieran más sangre, Que en busca de buscar una posible remontada está muy complicada, que se realiza. Esa hidratación y de todas formas también el Benagalón va a aprovechar para sustituir a Lolo, también con buen criterio el míster visitante a dosificar sus jugadores porque en estas últimas jornadas van a tener una bonita pugna ahí con el Marbella. Si no me equivoco tienen perdido ambos partidos contra el Marbella entonces el empate a punto no le valdría para nada porque no olvidemos que nada es que asciende un equipo. Bueno, no asciende, sí, asciende un equipo pero pero tiene que jugar play-off, no asciende nadie directo, es decir, estás jugando la posición, estás entre los cuatro primeros, te juegas la posición para los play-off. Para jugar en caso no, vaya, los partidos. Para mí eso es un poco injusto, yo siempre pienso que el campeón de la liga regular debería de tener el premio para subir bajo mi punto de vista. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Porque al final eso te lo juegas en dos, tres partidos y puede haber muchos condicionantes, lecciones, sanciones, muchos condicionantes que no dan premio al trabajo de toda una temporada. No dan el premio a la liga regular. Exactamente, al final de la liga regular son, en este caso son 16 equipos, pues 32 partidos, ¿no? Y ahí está claro que quien quede primero es el que ha sido mejor. Luego ahora te juegas a los cuatro equipos primeros, que a lo mejor le has sacado el primero al cuarto, 30 puntos, 15 puntos, a lo mejor no tanto, pero a lo mejor 10, 15 puntos. Te puede venir una tarde mala. Una tarde mala y está afuera y todo el trabajo de la temporada ha tirado el garete. O lo que has comentado, una casualidad, una casuística que tenga dos o tres jugadores lesionados, uno sancionado, te presentan los que yo... En la primera jugada del partido una tarjeta roja por cualquier cosa, cualquier error, cualquier criterio del árbitro que te puede condicionar, son muchas cosas que te está jugando la temporada en una tarde y no lo veo. Está claro que sí, a lo mejor ascendieras dos, pues a lo mejor... El primero directo y el segundo, pues esos play-offs, pero bajo mi punto de vista el campeón debe de tener su premio. Y el premio como bien ha comentado Miguel es el ascenso directo. Claro. Pero bueno, este tipo de play-offs se pusieron muy de moda, ¿no? Tras la época de la pandemia, ¿no? El acortar tanto las ligas hizo que se jugaran muchos de estos play-offs y se han puesto un poquito de moda. Estas fases finales que se juegan de tal. La final four, ¿no? Pero soy más de... El campeón debe subir sí o sí. Recordemos a todos nuestros espectadores que ahora mismo el marcador sigue 1-4 a favor del Benagalbón Club Deportivo que sigue con su marcheta y encaramado ahí a los puestos de arriba y al Coim también ahí... El Atleti con 10 jugadores. Con 10 jugadores y que no terminamos de encadenar... No. ...varios encuentros consecutivos puntuando. Nos venimos comentando durante toda la temporada y es que nos cuesta mucho... mucho ganar dos partidos seguidos. La verdad. Y es una pena porque la verdad que el equipo no hay ningún partido... Hoy a la mejor ves 1-4 en el marcador pero verdaderamente el equipo ha estado en todo momento compitiendo lo que es el partido no es que haya sido un 1-4 bueno ha venido el Benagalbón y se ha dado un paseo no, no, no. Para nada. Pero han estado letales arriba. Han pegado si no nos equivocamos a lo mejor de los cuatro tiros que han tenido en la primera parte dos lo han materializado. Claro. Cuidado ahí. Gol. Otro. Gol de Jairo. Gol del Benagalbón lleva la manita al marcador 1-5 El partido se acaba en el 1-3 Antonio. Esa expulsión de Borja ese 1-3 la verdad que ha hecho en el partido se acabe y por eso te decía antes que hay que intentar que la herida no sea mayor ¿no? Intentar buscar que los minutos vayan pasando estamos ya en el último cuarto de hora de partido y mientras antes acabe esto mejor. Vuelto atrás Iván al terreno de juego Sarko también aquí en el lado izquierdo Sí sobre todo también que los jugadores nuestros digamos por el mazazo psicológico tampoco entran en un estado de se desquicien intenten hacer a lo mejor alguna entrada más brusca claro pero eso es fácil bueno de aquí en nuestra posición es muy fácil de decirlo pero cuando tú estás sobre el césped sobre el verde como suele decir te hierve la sangre pero también la verdad que el Benagalbón muy respetuoso sabiendo que está dominando el encuentro y tampoco está digamos muy buena imagen del equipo en general la verdad la imagen que está dejando aquí el Benagalbón hoy de auténtico equipo como bien Cometa siendo respetuoso jugando al fútbol desde todo el partido con su idea de juego y la verdad que muy buena imagen muy buena sensación la que está dejando aquí el Benagalbón minutos complicados Antonio hemos quedado ahí hasta Sergio se ha ido te traía la remontada ahí intentaba el centro Alex Pérez golpeó en Acosta enviando el balón fuera y será saque de banda si no me equivoco y marcado totalmente injusto sí sí bueno a ver el partido se acaba se acaba en ese 1-3 ¿no? y ahora pues el Benagalbón lo que está haciendo es castigar un poquito cada oportunidad que llega pero el partido acaba en el 1-3 y sí pero es un partido que si tú ves el resultado 1-5 sí evidentemente no piensa vaya baño la ando al coín también el atleti ¿no? pues tras ese 1-3 como es normal ¿no? sería un poquito como no hemos creado todo ¿no? como está la Fuenzante como estamos tú y yo un poquito hundido y un poquito pues y se retira sobre el terreno de juego Jairo que también ha dejado una buena imagen aquí en la Fuenzante sí muy mordiente arriba mucha velocidad técnica y buen papel en el partido de hoy se ha conseguido su golito ¿no? veníamos diciéndolo lo estaba buscando y al final lo ha logrado ahí pide Juan Carlos un poco a sus compañeros que venga vamos que esto hay que terminarlo claro balón directamente fuera y saque de banda a favor del coín intenta controlar hacia Juan Manuel Juan Manuel lleva el balón intentaba ahí lanzar y la colegiada pita falta a favor del coín y va le deja el balón a Zarco Zarco pide la distancia reglamentaria ahí va Zarco intenta controlar ahí el balón gol buenísima jugada eh bonita jugada de estrategia gol del Atleti gol de Rubén otro golito más para Rubén rompió ahí Rubén todo desde atrás y buena la pelota ahí de Zarco al Huetro y definió muy bien Rubén bueno 2-4 Antonio bonito de ilusión 2-5 2-5 toca el coín ahí nuevamente se queda ahí Juan Manuel de una patadita de la costa cuidado fuera de juego muy claro del jugador del jugador y saque de banda a favor del coín nos acercamos ya al final del tiempo reglamentario si a punto de entrar en los últimos 5 minutos ¿no? de partido ahí también la señora colegiada que decide si prolonga mucho viendo yo creo que lo normal sería no añadir mucho ¿no? el partido está hombre si el coín se pone mete otro golito Miguel si Antonio si metemos 2 que me he levantado y estoy armado Miguel sigues confiando en el talismán te estoy viendo pero venga vamos a ver me subo en tu barco vamos a ver este córner córner ahí va saca el coín en el córner intentamos tocar atrás ¡cuidado! no tenía ni idea esa pelota ahí esa pelota se quedó dormidita en el aire en el área nadie la tocó la despejaron fuera y saca de banda favor del coín vamos chicos ahí va Cristian toca hacia atrás ahí va ahí va lanza arriba lástima ahí recupera el balón Cristian con la cabeza ahí se la lanza Juan Manuel ahí va fuera de juego José Manuel perdón fuera de juego Acosta enorme Acosta Miguel la verdad que espectacular el partido lo venimos tromentando y dos goles en la zaga del Benagalbón y sobre todo la sensación de ser el Kaiser ¿no? controlando completamente la línea defensiva y y el partido para su equipo muy buena imagen marca jugada el Benagalbón gol 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 de Fer gol de cabeza 2-6 madre mía estamos en la jugada al balón parado no hay la tensión Miguel de un resultado justo apretado poco los brazos ya si no los brazos están ya ya traídos y y lo mejor es que llegue ya el minuto 45 imaginamos que la trolejada no no añadirá mucho y y pitemos y nos vayamos todos para atrás ya hoy partido para olvidar derrota dolorosa también por por el partido que era no Miguel pues si era un partido para dar este es lo que buscamos siempre sumar las dos victorias consecutivas sumar ese empujoncito hacia arriba pero pero es lo que no termina nunca de llegar ¿no? saque de banda llevamos tiempo ¿no? sin recibir llevamos ya tú y yo bastante tiempo aquí en el fútbol una derrota ¿no? tan dolorosa ¿no? un 2-6 la primera parte la verdad que Miguel la primera parte fue totalmente diferente a la segunda sí, sí a ver el partido se rompe con el 1-3 o con la expulsión de Borja bueno son actos seguidos ¿no? porque no nos ha llegado la expulsión de Borja y en el saque de esa falta llega el 1-3 y ahí es cuando el partido se acaba y la primera parte pues bueno nos hemos ido 0-2 pero lo comentábamos ¿no? que el partido había estado igualado y y al final pues ellos habían sido de tales y eran justo ganadores pero por eso por esa eficacia que nosotros no habíamos tenido él lo retiene el Benagalbón va segundo y nosotros estamos más sale Jesús de la cueva mitad de la tabla Rubén contacta con Jesús nuestro central tocamos ahí ahí intentamos driblar no puede José Manuel se la deja Jesús busca el centro Jesús buscó el centro no llegó a conectar Rubén el balón se sale fuera nueva oportunidad perdida por parte del Atleti y saque de puerta a favor del Benagalbón bueno Antonio acabando ya esto hay que olvidar este partido cuanto antes hay que ir pensando ya en la próxima jornada hay que pensar en la próxima jornada al final son tres puntos que se van y es lo que importa este año la verdad siempre no pero este año nos está costando un poquito aquí en la ofensanta y próxima jornada de vital importancia visitamos al club al Atleti Club Fogirola se está metido ahí con nosotros está ahora mismo está un puntito por debajo nuestra habrá que ver los resultados de esta jornada y partido totalmente importante partido de nuestra liga como otro va a seguir el Fogirola va a seguir debajo nuestro porque jugaron ayer con el Marbella y perdieron 5-1 en la casa del Marbella hay una poca de discrepancia no sé no sé muy bien qué pasa pero sí al parecer algún aficionado habrá dicho algo a Rubén o algo sí pero bueno tampoco puede meterse Rubén ahí a pelearse ahora con cada aficionado que diga algo sea del Atleti sea de rival eso no vamos a jugar al fútbol y ya está minuto totalmente de propósito vamos a vamos a irnos todos a casa vamos a ducharnos y y ya está no sé si se habrá encarado con algún aficionado sí parece que está pero al final es lo que aumentamos esto es eso ahora no sé se retira Javi aquí no sé no sé qué está pasando bien ha retirado Rubén se ha retirado ahora Javi entran lo mejor el final del partido cuando llegue que es lo mejor que nos puede pasar muy mal sabor de bota Antonio el que se nos está quedando aquí hoy sí sí ya es un poco un cúmulo de situaciones ¿no? están acumulando como bien dicen la la tensión el resultado todo un poco final del partido final final en la Fuensanta victoria del Benagalbón 2-6 hay que pensar en la próxima jornada que visitamos Fuirola partido de vital importancia olvidar esto cuanto antes y no entrar en más batallas que ya son tres puntos se ha perdido y sin más a poner Fuirola el siguiente partido cortamos aquí la retransmisión hasta luego el siguiente partido el siguiente partido el siguiente partido Gracias.